¡Elo, elo, elo! ¡Que vivan los abuelos! ¡Elo, elo, elo! ¡Que vivan los abuelos! ¡Ela, ela, ela! ¡Que vivan las abuelas! ¡Ela, ela, ela! ¡Que vivan las abuelas! ¡El mar! ¡El mar! ¡El mar! ¡El mar! ¡El mar! ¡Ay, la ola! Disculpenme, antes que se muera, antes que se muera. Les quiero recordar que están en el programa Morandeko, compañía, este es mi programa. No me dejaron ni siquiera saludar y se pusieron a hacer el desorden al tiro. Ustedes vienen a desordenar el programa. ¿Qué es el programa? Morandeko, compañía. ¡El programa que se llega a la gente todos los días! ¡Ah! 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 ¡Ayúdenme a ese hombre, pues! ¡Ah! ¡Ayúdenme a ese hombre, pues! ¡Ah! 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 Venga, abuelito, ¿se pueden acercar para acá, por favor? Vengan, por favor, si son tan amables. En mi sacudente, a ver, a dónde va, para que aquí no hay dónde pasar, no hay... ¡Ay, ya cuidado! ¡Me está llamando! ¡Cuidado! ¡Me está llamando! ¡Cuidado! 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 ¡Me está llamando! ¡Me está llamando! ¡Ay, me está llamando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me está llamando! ¡Me agarré de mierda! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado! ¡Me agarré de mierda! Oiga, por qué no se arregla, por qué no se arregla su pollera y miren cómo viene. Mostrando cocinaje. ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Y les lo ayudo, caballero! ¡Claro, pues, órale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué le corrió el pañal! ¡Qué le haría! ¡Me agarraron el tráfico! ¡A mí me agarraron por aquí atrás! ¡Víganme! ¡No había! ¡Qué le haría! ¡Oye! ¡Fuerte de ahí! ¡El cascón! ¡Oiga, Tatita! ¿Qué está haciendo? ¡Oye, qué rica la estufa! ¡Oh, qué buena! ¡Señor, no son estufas estas! ¡Tanta estufa, oiga! ¡Qué rica, oiga! ¡No, son estufas, señor! ¡Oiga! ¡Ajá! ¡Son luces! ¿De quién? ¿Cómo, de quién? ¡Luces! ¿A dónde? ¡Aquí, po! ¡Qué rica la estufa! ¡Ya, oiga, dale con la estufa! ¡Ven a mirar pa' acá, tantas cosas lindas que hay! ¡Uy, amigo, estentito! ¿Usted, don Tito? Así es. ¡Oiga, sabe, déjeme decirle algo! ¡A usted lo favorece! ¡Harto más la tele, po! ¡Se ve mucho mejor en la tele que en personas, hijo! ¡Oiga, y estos son sus músicos! ¡Uy, harto feo, los cabros, coye! ¡Se parecen a los mates! ¡Aquí, y son... Y son coletas! ¡Son todos coletas! ¡Oiga! Señora, usted la semana pasada... Señora, le estoy hablando. Usted la semana pasada hizo lo mismo. Llegó, se vino a donde el Tito, le preguntó al Tito lo mismo, y le preguntó a los músicos, y hizo lo mismo. ¿Quién? ¡Usted! ¿Cuándo? ¡La semana pasada! ¡Ay, dónde estoy, mijito! ¡En Morandé con compañía! ¡El programa que se tira la gente todos los días! ¡Ah, ah, ah! 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 ¡Ah, es que le pasa a un abogado! ¡Ah, ah, ah! Señora, señora Titi, ¿y verdad que no se acuerda usted que estuvo acá la semana pasada? No, mijito, si yo no venía o nunca pa' acá la primera vez que vengo, pues. ¡Oye, ven pa' acá! ¡No, yo estoy mirando a este gordito que hacía la zumba! ¡Ah! ¡Oiga, me encantaba usted cuando hacía... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, ágalo una vez! ¡Upe así! ¡Ay, me encantaba! ¿Cómo hacía? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mire, es tan guique! ¡Se ve mejor en la tele que en persona! ¡Más gordito! Señora, abuelita, tita, usted vino también la semana pasada, se vino de ahí, se acercó a él Y le dijo exactamente lo mismo, usted, que hacía la sombra, ti, 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 ti. ¿Quién? ¿Quién? ¿Usted? ¡Yo! ¿Usted, pues? ¡No! ¿Está seguro? No, empieza con el mismo juego de la otra señora. Ay, no, bebé, no, yo qué... Oye, Virgi, la semana pasada... Oye, este, ¿qué? ¿Virgi? ¿Qué? ¿La semana pasada nosotros estuvimos acá? Oye, parece que sí, porque fíjate que hace rato se me acercó un narizón. Con ojila y me dijo lo mismo. A mí también. Oye, supe que se las iba a operar, me dijeron, pal verano. Qué pena, yo que le quería pedir la bolsa para comprar el pan. Ay, qué divertida. Abuelo, ¿qué les hace? Come, 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 come. Come, 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 come. ¡Corre! ¡No te la comáis! ¡Deja este que se va a morir! ¡Corre! 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 ¡Oye! ¡Oye, Domi! ¿Qué estáis haciendo si no estáis nada en plaza de armas? ¿Y dónde estamos? Disculpe, caballero, ¿dónde estamos? Señorita o señora, le he dicho tres veces. Estamos en Morandeco, compañía. ¡Eso! ¡Corre! 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 Ya, 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 ya. Oiga, venga. ¡Corre! 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 ¡Virky! Ya. Marijo, venga. ¿Quiere que le diga una cosa? Usted me encanta cuando vienen acá al programa porque traen alegría. Oiga, pero qué bonito lo que dijo, caballero. Dijo ¿Qué? ¿Qué dijo? Dijo el caballero que estaba feliz Que nosotros vinieramos al programa Porque traemos ¿Qué traemos? Ay, ¿es traíamos? Yo me acuerdo, traíamos una bolsa con los huevos duros ¿Qué pasa? Sí, tú la tenés No, tú la tengo yo Estás equivocada Porque la bolsa te la pasé yo Y te dije, no, la hayas perdido No, no, a ver Yo algo traía Algo traía Estoy seguro que algo traería No, tú tenías la bolsa No, tú la tranquila A ver, a ver, a ver ¡Váyate vos, hombre, qué! ¡Váyate vos! ¿Qué dice usted? Ya, basta de pelea Basta de pelea Están peleando aquí como los hombres Yo, para que usted sepa Yo soy el animador del programa ¿Qué programa? Morandé con compañía ¡Váyate vos, váyate 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 vos Aprenda a escuchar. La semana pasada, cuando estuvieron acá, ya póngase bien los anteojos. No, si me los quiero sacar. Ya, yo se las saco, ya. ¿Se acuerda que estuvieron acá? ¿Se acuerda que estuvieron acá? No, 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 no. La semana pasada. Claro que estuvimos acá en éxito. Claro, con Enrique aquí, Enrique Maruenda. Un gustazo, buen hombre. Es jodida la edad, oiga, anda más perdido. Ya, oiga, la semana pasada vinieron y no estaban tan contentos como ahora. ¿Se acuerda que no estaban contentos porque les vino la nostalgia y empezaron a recordar los hijos? ¿Verdad? Me acordé de la famelita, Dios mío. ¿Saben qué pasa? Déjense de llorar y aprovechen la poca vida que les queda por delante. Oiga, no les pregunte por los hijos, no ve que no los van a ver al asilo. ¿Saben cuándo los van a ver? ¿Cuándo? Cuando aparecen en la tele porque les sacaron la cresta en el asilo. ¿Y pa' qué? Pa' puro cobrar la herencia. ¡Vayan a ver a sus padres! ¡No los abandonen! ¡Vayan al asilo! ¡Vayan! No estáis a morir mandando el recado. ¡Vayan! Oiga, Virgen, ¿tu hija al final fue a verla, la Pamelita? ¿Qué hija? ¿La Pamelita, vos? ¿Te acuerdas que la semana pasada me encontró que tenía una hija llamada la Pamelita? Tengo hija, yo. ¡Claro, pues! ¡Ah, la Pamelita! La que no te va a ver, la ingrata, la que no te llama, la que no te va a ver. ¡Ya no sea carbonera! ¡Cállate, Virgen, hija! ¡Cállate, porque mi hija no es ninguna ingrata! ¡Es verdad! Lo que pasa es que ella no puede venir, ¿por qué? Porque tiene muchas cosas que hacer. ¡Claro! Imagínate tú todo lo que tiene que trabajar para mantener a las dos nana que viene en su casa. ¡Claro! Todo lo que camina la pobre en esa tremenda casa que tiene allá por la derecha. ¡Claro! Ella trabaja mucho y mira, se tiene que levantar a las diez de la mañana para ir al gimnasio. ¡Claro! Para desestresarse. ¡Claro! Y después que atancan a la pobre que va a hacerse unos masajes, se hacen los pies, va a la peluquería. Imagínate, tiene que viajar todos los fines de semana para descansar. ¡Claro! Por eso no viene, no, porque no quiera. Ya, perdónanos que están aquí. ¡Claro, pues claro! ¡Ay! ¡El teléfono! ¡El tel, el tel, el tel... ¡El teléfono! ¡El del asilo! ¡El del asilo! ¡¿Quién lo tiene? ¡Yo no lo tengo! ¡Ayuda a mi hijo! ¡Dónde lo tenía! ¡Dónde está! ¡Ah! ¡El teléfono, niño! ¡El teléfono! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dejen sacada antena! ¡Ah! 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 ¡Yo voy a contestar! ¡Cuidado! ¡Párate! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Párate, puestilla! ¡Párate, puestilla! ¡No me lo vas a romper! ¡Uy! ¡Qué pesante, nula! ¡Se cagó a penas, señora! ¡No cagó nada! ¡La contesté, Pontito! ¡No pajaré! ¡Aló! ¡No! ¿Quién habla? ¡Ah, se equivocaba, mijita! ¡Se ha equivocado! ¿Quién es la señora? ¡No sé, una tal Pamela! ¡Tú, tú! ¡Ay, pues fíjense! ¡Es tu hija la Pamela! ¡Aló! ¡Pamela, dile perdón! ¡No pasa! ¿Cómo que pasa? ¡No dices, Pamela! ¡Lo que pasa es que te... ¡Cállese! ¡No, ven, pa' ven! ¡Si lo ven a ver! ¡No, ven a ver! ¡No, ven a ver! ¡No, ven a ver! ¡Cuándo ha venido! ¡Le mande tu rol! ¡Cállese, currón! ¡Cuándo ha venido! ¡Ahhh! ¡Deja hablar a la vieja! ¡Ven a hablar! ¡Ahhh! ¡Cállese! ¡Alaro! ¡Cuándo ha venido! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Qué... ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, Kike! ¡Aló! ¡Aló! ¡Cállese! ¡Cállese, viejo amigas! ¡Cállese! ¡Oye! Llama, 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 llama! ¡Aló! ¡Qué... ¡Qué... ¡Qué llaman! ¡Llama, llama! ¡Allá, llama! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me cortó! ¡¿Y quién era? ¡No sé! ¿Quién era? Uno cantando Me encanta venir para acá al programa ¿Le puedo hacer una pregunta, señora? ¿Usted que está cantando a lo que querés ¿No ven siempre allá en el asilo? Sí, siempre lo vemos A mí me encanta Tanto talento que hay aquí en este programa Llama, llama, llama A mí me gusta esta niña Esa tan talentosa Esa que hace la pulida Ay, la cita, ella la imita ¿Usted la imita? Sí, lo hace Llama, llama, llama Llama, llama Uy, qué manera de ser Dicada galleguilla, oiga Me encanta cuando dice Es que mi papá se fue a comprar cigarros Ay, no, no ¡Jalamos, jalamos, jalamos! ¡Ganamos, jalamos, jalamos! Ay, a mí me gusta cuando invita a la Cecilia